Hola de nuevo chicos, en este vídeo vamos a ver cómo repasar las tareas que tenemos pendientes y cómo ver nuestras calificaciones. En la página principal de Classroom podemos ver que tenemos una sección arriba de tareas pendientes en el que nos van a salir todas las de todas nuestras clases ordenadas por fecha. Si entro veo que esta semana tengo una tarea pendiente de mi clase de ciencias sociales y que la próxima semana también aparece aquí un 1 porque tengo una tarea pendiente de la clase de naturales. También puedo venirme al centro donde pone sin entregar y me aparecerá alguna tarea que ya se haya pasado la fecha de entrega y aún la tenga pendiente como esta de la semana pasada de el aparato digestivo. También puedo ir a completado para ver todas las tareas que he entregado ya y me aparece mi nota. Para verlo de forma más clara voy a volver a la página principal y voy a entrar en una clase, en la clase de naturales. Ahora voy al apartado de trabajo de clase y aquí también puedo ver mi trabajo en el botón donde pone ver tu trabajo. También puedo ver que hay algunas tareas que están en gris porque ya están entregadas y otras que están en este caso de este color porque es el de Classroom que tengo que están sin entregar. Entonces voy a entrar a ver tu trabajo y me aparece que la tarea 1 está sin entregar y las tareas 2, 3 y 4 sí que tengo una nota. Podría entrar a alguna de las tareas porque aquí me dice que hay un comentario. Veis este icono y parece que el profesor me ha dejado aquí. Parece que no has revisado todos los apartados de la rúbrica cuando estabas haciendo tu trabajo. Sé que lo puedes hacer mejor. Yo puedo entrar a la tarea y responder a este comentario y puedo volver donde estaba. Ciencias naturales, trabajo de clase, ver tu trabajo para que cuando haya muchas tareas no nos perdamos. Aquí puedo ver todo o puedo ir filtrando cuando haya más tareas. Tarea asignada es una que está sin entregar. En este caso tengo dos. Esta para la semana que viene, la número 5 y la número 1 que me aparece sin entregar. También puedo ver tareas de vueltas que son las que ya están corregidas y las tareas sin entregar que ya también salían en asignadas. Bueno, pues debería entrar en esta tarea, ver qué es lo que tengo que hacer y hablar con el profesor a ver si aún puedo entregarla. Y hasta aquí este vídeo. Os espero en el siguiente. ¡Adiós!